Mi mundo LOL Barbie, hola. ¿Puedes quedarte con mis hijos? Me llamaron para filmar. Hola, Swag. Nunca he cuidado niños, pero lo intentaré. ¡Ya voy! ¡Perfecto! ¡Listo! Voy a llevar el computador. Me parece que no olvido nada. ¡Ya vi! ¡Buen chico! ¡Bastelito! Aquí dice que algunas plantas se pueden comer. Llevaré agua. Y el guión. ¡Hola, Swag! ¡Qué bien te ves! ¡Oh! ¡Tienes un nuevo peinado! ¡Qué estilo tienes! ¡Gracias, cariño! ¡Tú también te ves genial! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¿Y qué hago con los niños? Vale, ya lo resolveré. ¡Hola, niños! ¿Están jugando? ¡Genial! Yo leeré una revista. ¡Ya vi! ¡Vamos a jugar! ¡Qué sucede! ¡Pequeño! ¡No tires al perro de la cola! ¡No es un juguete! ¡Pero fue tan divertido! Un buen chico, Chafi Parece que todo está tranquilo Castellito, mira qué flor Me pregunto, ¿será comestible? ¡Deja de comer las flores! ¿Pero qué sucede aquí? Cariño, no hagas travesuras Está bien, ya no lo haré más Tengo sed, dame ¡Dámela! ¡Esa botella! ¡Dámela! Voy a hacer un avión ¡Detente! Uno, dos, tres ¡Te atrapé! ¡Sostente! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo puedes con ellos? ¡Qué pesadilla! Es muy fácil, solo hay que tenerlos ocupados Por ejemplo, jugar en la piscina ¡Chau sin agar! ¡Chau sin agar! ¿Por qué no me dijiste desde el principio? Yo pensé que tú sabías ¡Ay, vale! Todo salió bien ¡Atrápalo! 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 ¡Atrápalo!